Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Oye, mira el look del caballero, hermano. Increíble, impecable. ¿Qué pasó? No me lo comento, mira. ¿Qué pasó? Primero, no hay mesa. Es lo que les acabo de decir, sí. Pero, a colación de lo que me has dicho. Ajá. ¿A colación? A colación. Ok. Te saco ahí. ¿Una carta trampa? Carta trampa, hermano. Mi papá tuvo que venir a interno porque no le alcanzó el tiempo para cambiarse. Ahí está. Ah, es el de acá. Qué cargosa eres, hija mía, ¿ah? Qué cargosa. Tu papá está tranquilo ahí. Todo tranquilo y elegante. Y elegante. Para que lo estés jodiendo tú. Pero, ¿de dónde vinieron? ¿No quieres saber? Sí, sí, por favor. ¿Te antojas saber? Sí, claro. Debe ser el gerente. A ver, primero hay que especular. A ver, yo creo... Es este... Es gerente del tren. El tren que te lleva a Machu Picchu. Sí, es gerente. Perú Reil. ¿Es el señor Reil? El señor Reil. Señor Perú Reil. Mira, no, en qué distinguido. Míralo. Qué distinguido. Carajo. Caballero. Gacho. Carajo, hija. ¿No que iba a cantar Juan Diego? Espera, espera. Todavía no le pongan el micro. Estamos especulando ahí. Estamos especulando. A ver, vamos a especular. Según tú, ¿quién es? A ver. Yo creo que él es el dueño de todas las ruinas. ¿El dueño de las ruinas? Cuando encuentran una, él dice... Primi. Ok, ok, ok. Está bien, está bien. Porque las ruinas ya no son de nadie. Claro. Según tu teoría, entonces, la piedra de 12 ángulos estaba en su sala primero. Y él la ha donado a la ciudad de Cusco. Le debemos todo. Le debemos todo, ok. Ahora sí, averiguémoslo. Claro, ya no especulemos más. Sepamos quién es, pues, ¿no? Sí. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cuál es su distinguido nombre? Carlos Pérez Sánchez. Carlos, mira qué es. Don Carlos. Carajo. Maestro, ¿no alcanzó el tiempo para ponerse algo un poco más, digamos, casual? Sí, efectivamente. Tenía una reunión. Y, lamentablemente, la hora se venía para el espectáculo. Entonces, mi hija... Por mi hija vengo acá, ¿no? Está perfecto, ¿no? Está perfecto. Yo no tengo nada porque... No, entendemos. No tiene que explicarlo. Eres un gran padre, déjame decirte. Sí, sí. Que estás viniendo a exponerte por tu hija. Sinceramente, sinceramente. Caballero, don Carlos, aquí hemos especulado sobre su cargo. ¿Podría decirnos a qué se dedica, por favor? Si se puede, ¿no? Bueno, no, no está bien. Yo ahorita ocupo el cargo de presidente de la Junta de Fiscal y del Cusco. ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Mira que... Mira que tú necesitando de su ayuda. Sí. Y estás que lo jode. Ojalá le caiga bien hoy día. Estás que lo jode, salón, hermano. Le ha dicho que él ve piedras y dice primi. Yo pensé. ¿Qué no le ha dicho? Yo pensé. Al presidente de la Junta de Fiscales de Cusco. Increíble la falta de respeto que has cometido. Amigo, una tingencia. Por favor, ¿qué palabras? No estamos acostumbrados a esas palabras. Yo sí, él no. Además de eso, mi hijo Frank, que no se encuentra acá, está en el trajero. Es fan número uno de ustedes. Y yo soy fan de él. No sé si le podría mandar un saludo, por favor. Discúlpeme que aproveche. No, para usted cualquier cosa, maestro. No, para usted. No, para usted. Sí, no voy. Tú me fútate. Tú me fútate. Dárselo en el mundo. Se presenta la audiencia, el señor Ricardo Fernández, el señor Ricardo Fernández, el señor Miguel Fiscal. La audiencia de Cusco. para rendir manifestaciones sobre los dos actos que le haría el ministerio por comentarios desatinados. ¿Cómo se llama el hijo? Frank, Frank. Frank, Frank, en California está ahorita. Ok. Ok. Hola, hijito, Frank. ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Mendoza. Yo también. ¿También? ¿Ah, también? No me voy solo, no me voy solo. No vamos dentro. Estoy aquí con tu honorable padre. Respetado señor, dueño de ruinas. Me ha pedido que te mande un saludo y yo te lo mando. Qué pena que nos estás acá con nosotros, pero pronto esperamos verte. Cuídate mucho, cuida tu papá, cuídalo bastante. Chau. Por favor, sí. Hay un detalle, sí. Aquí, ¿ya está? Sí. ¿Está grabado? Está grabado ya. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor, don Carlos. No, no, no. Por favor, no te agradezco. No se preocupe, maestro. Solo acuérdese de mí cómo lo traté bien. En un futuro próximo. Ya que estás ahí, ¿qué ves por ahí, hermano? ¿Qué personajes? A ver, ¿alguien tiene algo que decir? Ahí está, ella quiere decir algo. ¿Yo quiero algo decir? Ella está bien. Hola, ¿cómo te llamas? Yanela. Yanela. ¿Qué edad tienes, Yanela? 22. 22. Habla bien fuerte, ¿ok? ¿Qué quieres decir? Ay, ya quiero decir que mi amiga que está aquí al costado, bueno, su mamá cree que estamos en mi casa, en primer lugar. Y en segundo lugar, quiere sacar permiso porque como cree que estamos en mi casa, solo tiene permiso hasta ahí. ¿Ella? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Angie. Angie. Ella quiere que llamemos a su mamá para pedirle permiso porque, mira, han mentido. Espérate, ¿qué pasa? Ya, pero dentro de la mentira tiene que ser que hemos venido con mi papá. O sea, que tipo, mi papá nos ha invitado a una... Eh, 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 eh. No, 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 escúchame, te voy a explicar. Edad. Ella, 22 y... 22 también, ok, ojalá. ¿Cómo 22 y 22? Es que son dos, una y dos. No, pero la misma mamá o no? Y dos. No, no, no. Ella ha pedido para venir con ella. Ok. Ok. Y ella no tiene permiso para venir aquí, tiene permiso para estar en la casa de ella. Ok. Ok. Y tiene permiso solamente hasta las 10. Entonces, me pide que llamemos a su mamá y le pedimos más permiso para que se pueda quedar a ver el show completo. Ya. Ahora, yo no sé si es para eso o para tener relaciones con él. Era lo que te iba a preguntar, ¿no? Yo creo que cuarto para las 10. No, o sea, sí, la llamamos, dile que la llamamos ya. No, pero mejor cuarto para las 10, hermano. Ya, ya está bien, no hay problema. Ya, cuarto para las 10 llamamos a tu vieja, ¿ya? Ok. No te preocupes, ya tengo el número. Eh... Sí lo tiene. No, menti, es broma. Sí lo tiene. Es broma. Pero cada vez que tengo a Cusco... Es broma. Es broma, Anchi. Una persona más. ¿Alguien tiene algo más que decir? Ok. Ahí. Acá tengo una persona. Ok. Ok. Él me ha pedido que ella hable. Ok. Él me ha pedido que ella hable. Ok. Ok, hola, ¿cómo te llamas? Patricia. Patricia, ¿qué edad tienes, Patricia? 49. No parece, déjame decirte. Eh, parece de más. No, menti. ¡Chiste de payasito! No, no, sí, me voy a echar, me voy a echar. Patricia, cuéntame, ¿qué quieres decir? Voy a decir algo que tal vez mi hijo me va a odiar después de esto. Uf. Pero tengo que decirlo. Ok. Tu hijo está aquí con nosotros, ¿no? Sí está. Poncha al hijo. ¿Está allá? Tú eres el hijo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre del hijo? ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Bruno. Bruno. Bruno, mi nombre es Lady Guillén y eso es Tengo Algo Que Decir. Ok. Por favor. Ella parece que tiene algo que decir de Bruno, no, no, no. Pero no se habla de Bruno, pero vamos a hablar hoy día de Bruno. Es correcto. ¿Él también es tu hijo? ¿Es tu hijo? ¿Es tu hijo en serio? Sí, por supuesto. No, es que puede pasar. Estaba de más, estaba de más. No, sabes, yo tengo problemas. Mira, ponchame al hijo. Mira esa cabellera. Ponchame al papá. Bueno, sí, tienes razón. Entonces tenía evidencia para dudar, pero ya se ha confirmado que es suyo. Es suyo. Ok, Patricia, ¿qué pasó? Fuerte, por favor, Patricia. A mi hijo le gusta la hija del fiscal. ¡No! ¡La mierda! ¡Patricia, qué chucha me estás haciendo! Bruno, te vas preso, concha de tu madre, ahorita mismo. Arresto Ciudadanos se llama esta mierda. Oh, Bruno, no seas huevón. ¿De dónde la conoce? Son amigos, pero... Son amiguitos, pero todavía son pequeños. ¿Qué edad tiene Bruno? 16. 16, ok. Son bastante pequeños. Ellos todavía no conocen el verdadero significado del amor. Bruno, Bruno es virgen. Bueno, pero más es tema de él, creo que de ella, porque él, como ya está un poquito más grande que ella, o sea, le gusta, le encanta. Ahora la ha visto llegar y... Mamá, vino y no sé qué. A la mierda, Patricia, ¿no? Patricia, eres bien cagona, la firma eres bien cagona. A la firma eres bien cagona, Patricia. Eres bien cagona porque tu hijo está palteado, pues. O causa, cagaron a nuestro chivolo. Uy, puta madre, hermano. Causa, ¿tú cómo has permitido esto? ¿Qué puedo decirte al respecto? Ni he enterado yo tampoco. Puta, broma. Si haces de cagona ya sé por qué no tienes pelo, se te ha caído una cosa. Del estrés. De cargosa, broma. De cargosa, broma. La mierda. No, yo voy a dejarlo acá. Yo voy a dejarlo acá porque yo tengo una amistad con el señor fiscal. Y yo no voy a permitir que ese zarrapastroso se le acerque a mi sobrina. Señoras y señores. Señoras y señores. Bienvenidos a otro domingo más. Aunque hoy día es martes, martes, domingo. Estamos en la ciudad imperial del Cusco. Una ciudad maravillosa, llena de cultura, llena de mística. Lleno de campos electromagnéticos. De ruinas hechas por los ovnis. Los incas. Y uno que otro pastrulo. Estamos con gente maravillosa. Una chica que tiene un novio que quizás lo veamos en el cielo porque es piloto ahora. Una chica que su mejor amiga no ha venido. Y no hablemos de Bruno. No, 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 no. En este show, señor Jorge Lula, el señor Ricardo Mendoza, esto es, señoras y señores, ¡Hablando Guadalas! ¡Hablando Guadalas! ¡Hablando Guadalas! ¡Hablando Guadalas! Ya estamos, hermano. Hermano, tu flamenco ha mejorado. ¡Qué bestia! ¿Cómo has mejorado? ¿Cómo están? Primero hagamos un pago a la tierra. Ahí está. Y esto te voy a decir porque es madera, no es tierra, hermano. La ibas a cagar. Hermano, estamos hoy día en la segunda fecha aquí en el Cusco con S o Z, dependiendo de quien lo escriba. No se dice Cusco. Cusco no es. No. Es con S, con Z. Estamos en Cusco hoy día en un show maravilloso. Y estoy muy contento, hermano, porque estamos con, de verdad, el mejor público de la vida. O sea, son maravillosos. Yo, y quiero decir, no solamente, o sea, quizás no todos, pero hay una persona, de verdad, que qué bueno que ha venido. Ah, sí. Que me siento honrado con su presencia. Es correcto. Y yo ese, por él lo voy a dar todo bien. Así es. Qué bueno. ¿Tú cómo te encuentras, hermano? ¿Cómo amaneciste hoy? El amanecer de Cusqueño. ¿Cómo te recibió el frío? ¿Se te han partido los labios? No. No, 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 no. A los esclavos varios ya se les partieron los labios. A Alonso, por ejemplo. ¿A la esclava también? A la esclava los cuatro se la han partido. Ella me lo ha contado, yo no lo he visto. Así es. Claro. Yo no he visto. Es una film, ni te acerques. Así es. Frío. Quiero denunciar, hermano. No, ya no más, por favor. Sí, sí, sí. ¿Qué más denuncias? Quiero denunciar del hotel. Del hotel. Ok. Yo ayer en la noche me he estado cagando de frío. Y en la mañana cuando he despertado, me he despertado cagándome de frío. Y en mi intento, bueno, primero me tuve que armar de valor durante dos horas para ir a cagar. Porque no quería salir de esa cama, weón. Escúchame, la tapa del water de aquí parece de mármol esa mierda. Sí. Porque uno se sienta, concha de su madre. Y tú puedes, en tu tapa del water, compra un poco de fresas, leche, tus paletas, y te haces tu helado frito. Claro. En la tapa del water. Estoy de acuerdo, está congelada la tapa del water. Bra, 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 así. Pa, pum, panda haces tu rollito ahí de helado. Sí. Y me demoré dos horas en decidir que, bueno, no. Ya había decidido que quería cagar, no había decidido que me iba a parar. Ok. Mi lógica era muy sencilla. Si la cama, que tiene cinco frazadas, si tengo frío adentro, imagínate afuera, donde estoy completamente desprotegido. Indefenso. Indefenso. Vulnerable. Entonces, me paré por una simple y sencilla razón, renegando. Me paré y dije, chasú, madre, no puede ser que no haya un polar acá, puta madre. Y abro el armario y así, pum, así de polares, pejón. Encontré 16 polares, pejón. Que me hubiesen servido mucho la noche anterior. Eso solamente te da una lección. Me da una lección. De tu falta de curiosidad. Mi falta de curiosidad. Sean curiosos, niños. Y pueden encontrar el calor, quizás. Tal vez. Y me molesté mucho, conmigo mismo. Por imbécil, porque no tengo lo necesario para sobrevivir. Por idiota. Por tarado. Luego... Pavoso. Luego las usé. Las usaste. Las puse, los puse. Y efectivamente era lo que le faltaba, hermano. La ciencia, no sé si tiene cómo explicarlo, pero le faltaba un polar a esa hueá. Pero mira que el polar es una cosa científicamente muy avanzada. ¿El polar es de qué está hecho? No tengo idea y puedo seguir viviendo sin saberlo. Botellas recicladas. ¿El polar está hecho de botellas recicladas? Es plástico. Las mantas polares están hechas de plástico. ¿Mantas polares? Sí. ¿Por qué se llaman mantas polares? No tengo la más puta idea. No creo que haya polar en el polo norte. Yo creo que es porque salvan los polos. Reciclando el plástico. ¿Salvan los polos? ¿Cómo así? Claro, porque cuando... ¿Salvan los polos del frío? No, los polos... El polar, tú pones un polar, salvaste a tu polo del frío. Porque el polar es quien recibe el impacto del clima y tu polo queda intacto. Los polares salvan los polos. No lo he podido explicar mejor, hermano. Si tú tienes alguna otra explicación, podemos discutirlo en este momento. Porque yo tengo base y fundamento para mi explicación. Escúchame, yo cuando tienes razón, tienes razón. Ya está. Y se acaba. Uno gana con la verdad. Con la verdad. Esto no es una opinión. No, es la verdad. Es la verdad y yo es un dogma F. Está. Yo la pasé muy bien y mal. Ajá, ¿por qué? Porque al contrario tuyo, yo soy una persona bastante calurosa. O sea, lo que te faltaba a mí, lo que te faltaba a ti, era yo. Ok, sigan con somofobia, no hay problema. ¿Qué? ¿Dos mejores amigos no pueden dormir juntos? Nosotros siempre dormimos juntos. Siempre dormimos juntos, ¿ah? Cuchareados. Cuchareados. Últimamente ya no, porque viajamos con más personas y nos damos un poco de lujos. Pero antes dormíamos bastante cuchareados. Si tu hombre, no puedes dormir con tu amigo hombre, cuchareado, porque, ah no, que cabros, empieza a dudar, porque yo, seguro de que soy hétero, yo seguro también, puedo dormir, generar un roce, miembro viril, con miembro viril, y tener la seguridad de que no voy a sentir nada. Claro que sí. Si tú no puedes hacerlo. Vincenzo. Vincenzo. Me emociona, pues. No, en verdad, en verdad. Bueno, entonces yo al contrario, yo me moría de calor. Anoche me moría de calor. Ok. Entonces no podía dormir bien porque tenía mucho calor. Entonces me demoré mucho en dormir. La cosa es que cuando por fin pude dormir, tuve una pesadilla terrible, hermano. Me llamaste a contarme y no contarme. Exactamente. Tuve la peor pesadilla, nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por un amor. Estaba mi abuela por parte de padre. Pero tu abuela está muerta. Por eso. Ok. ¿Con piernas o sin piernas? No, esta no tuvo diabetes. Esta no tuvo diabetes. Esta decidió morirse. Ok, ok. No es que se suicidó, no se suicidó. No. Simplemente dijo, ya estoy cansada, y se durmió, y nunca más la vimos. Oye, qué bacán. Sí. Qué bacán tener ese autocontrol. De verdad, sí. De decir, puta madre, estoy fallando, me voy a pagar. ¿Sabes qué? No me gusta ir viendo a los médicos, así que mañana me muero. ¿Y se apagó? Se apagó, y nosotros no la vimos más. Ok. Mi abuela Rosa, que en paz descanse. Ojalá. Entonces, no sé por qué, era el momento donde había muerto, pero ya estábamos yo más grande, y de repente me dicen, anda a revisar la casa de tu abuela. Tu abuela muere en otro tiempo, distinto a la realidad. Exactamente. Acaba de morir, y lo primero que piensa tu familia, no es, hay que velarla, no hay que enterrarla, bueno, revisa qué encuentras en su casa. Era el día siguiente de su entierro. Ok, ya está enterrada tu abuela. Habíamos hecho, digamos, el protocolo fúnebre. El protocolo fúnebre, ok. Ok. Anda, revisa la casa de tu abuela. Ok. Mi abuela vive en la residencial San Felipe. Ok, ahí en San María. En un edificio, en un edificio, ok. Sucede que estoy caminando por la casa recordando a mi abuela, y me acerco al balcón, y siento una presencia por atrás. Ok. Y, puta, yo como que me volteo, y de verdad me asusté, y dije, espérate, ¿qué está pasando acá? Y escucho, voy a matar a tu madre, voy a matar a tu madre, voy a matar a tu puta madre. Agresiva la presencia. Era una presencia agresiva. Liz Urienta. Ok. No tengo más detalles, no puedo comentar más. Y me voy como que escabullendo, tratando de buscar. No volteas, no la enfrentas. Yo, no, volteo y la enfrento, porque yo no tengo miedo a los fantasmas. Ok. A mí no me dan miedo. ¿Y cuál era su forma? No la vi. Ok. En ese momento solamente veía como que una sombra que pasaba rápidamente. Y en eso, entre la escalera así de mi abuela, que era una escalera que yo la tengo muy hecha en mis recuerdos, porque yo jugaba ahí. Ajá. Encuentro una muñeca de plástico. De este tipo de bebito. Ajá. De bebita. Ok. Y de repente la muñeca se para, y me vuelve a decir, voy a matar a tu madre. La muñeca te dice. La muñeca me dice, voy a matar a tu madre. Curiosamente en mi sueño no habla como muñeca. Es como, voy a matar a tu madre. No. ¿Cómo habla la muñeca? No te olvides. Voy a matar a tu madre. No dijo así. ¿Qué dijo? Voy a matar a tu madre. Ok. Una muñeca con voz grave. Claro. Quizás había sido muñeco, pero él se sentía muñeca. Y se operó, y ahora es muñeca. Claro, es una trans muñeca. Es una trans muñeca. Entonces no tenía voz de muñeca. No le sigas diciendo muñeca. No tenía voz de muñeca. No, no tenía voz de muñeca. Muñeque. Era muñeque. Voy a matar a tu madre. Tu puta madre. Oh, qué gran voz de muñeque. Voy a matar a tu puta madre. Y se acercaba a mí, pues. Ya llegó la parte de mi sueño, que siempre pasa, que yo tomo conciencia de lo que pasa. Entonces le digo a Ricardo. Ricardo le dice a Ricardo. Ricardo, conciencia, le dice a Ricardo, le dice, agarra el muñeco. Ricardo, conciencia, le dice a Ricardo, actor. A Ricardo, actor. Ricardo, actor de la pesadilla. Sí, le dice, tú y yo no tenemos miedo a los fantasmas. Simplemente agárralo y... Enfréntalo. Enfréntalo. Entonces agarro a la muñeca. Muñeque. Muñeque. Lo agarro así. Y le digo, no vas a matar a mi madre, jamás. Mi madre en nuestra casa, jamás va a venir mi madre. Voy a matar a tu madre. Ah, seguí hablando, en tu poder. Tú no puedes hacer nada por ello. Y aparece mi mamá con mi perro. Y agarra y me dice, Ricardo, Ricardo. Y yo le digo, mamá, ¿qué haces acá? No sé, sentí que tenía que venir, me dijo. Ok. Y yo le dije, acabo. Y me dice, mira, acabo de encontrar esto. Y me muestra la muñeca, pues, huevón. ¿Entera? ¿Entera, pues, huevón? Y es ahí donde yo me despierto. Y me doy un golpe en la mesa de noche. Porque me tiré de verdad. O sea, y estaba yo, no, no, no. Ok. Y me duele un poco la cabeza. Porque me di con la esquinita de la mesa de noche. Ok. Y ahí me desperté. Y ahí fue donde tú me llamas. Y me dices, oh, hermano, ¿quieres ir a comer? Y yo tenía la peor pesadilla del mundo. Sí. Y ahí terminó el sueño. Y ahora estoy un poco como asustado. Creo que... ¿Has llamado a tu madre? No. ¿Y si tu madre murió? Yo estoy buscando solo teorías para un sueño tan extraño. Es extraño. ¿Tu madre se aparece en tu sueño? Sí. Porque presiente que tenía que llegar. Ajá. Tal vez a salvarte. Ajá. ¿Y si tú estás presintiendo que algo le ha pasado a tu madre y por eso soñaste? Para que tal vez tu primera reacción sea despertarte y llamarla. Voy a llamar a tu mamá. Voy a llamar a tu mamá. Quiero saber si está bien. Quiero... Tengo su número aquí. ¿Cómo? Espérame. ¿Cómo? Gaby, ¿no? A ver. La tuya está bien, por si acaso. Gaby. No, me tengo con Gaby. A ver. Mamá Richavo. Mamá Richavo, ¿no? A ver. Con Ki. Ki, ne. ¡Eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Voy a llamar a tu padre, entonces. Tengo que hacerlo. Voy a... Lo siento, Ricardo. Voy... Tengo que hacerlo. Siempre mantén la distancia. Si te ataca un demonio, siempre mantén la distancia. Es un buen consejo. Está mal. Yo no quiero hablar con... He estado tratando de evitar esta llamada. Señor. Caballero, honorable y distinguido. Qué gusto saludarte. Qué sorpresa. Don Ricardo, ¿interrumpo o está con alguna putita? No, no, no. O ninguna. Perfecto. Don Ricardo, qué gusto saludarlo. Estoy acá en pleno show. Ah, caramba. Y quería saber si... Si su esposa, ¿no? Está viva. Bueno, sí, está viva. ¿Y qué tal está? Bueno, está como siempre. Pasa que Ricardo ha tenido una pesadilla en donde, lamentablemente, le comunico desde aquí, su esposa fallece. Y creemos que es un mensaje del destino y por eso preocupados llamé. Bueno, dile a ese gordo que felizmente, felizmente, su mamá está muy bien. Ay, repártelo, ¿cómo se llevó? ¡Corta, corta, corta! No, no, señor. No, no, corta. Otro día le llamamos, señora. Otro día. ¿Qué estás creído, oración? Pi, 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 pi. A ver, yo te voy a hacer un momento porque te vives a un cusco a todo el mundo. ¡Corta! ¡Corta vos! ¡A la mierda! Telefónica del Cusco, en este momento. ¡Córtale, córtale! ¿Para qué no llamas a tu mamá, peo huevón? ¡Está mal, huevón, huevón! ¡Puta, huevón! ¡Peñizcame, huevón, esta es la peor pesadilla! Ahora tu mamá te va a llamar, peo huevón. Mira, no me llamas hace dos meses y me llamas pa' tu chongo de mierda. ¿Es tu programa de mierda? La muñeca. ¡Búrrate, bello, demonio! ¡Búrrate, bello, demonio! ¡Búrrate, bello, demonio! ¡Nació mi vieja! ¡No, me escucha a tu madre! ¿Quieres llamar a tu mamá? ¿Ya, ya, ya, hola? ¿Aún fuera no escuchan, no? ¿No escuchan todavía? ¡Ah! A ver, hablamos, hablamos. ¡Oh, ah, oh, ah! ¡Hola! ¡Fuerda a los sonidistas, por favor! Espérate, me acabas de decir... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no, no. Respóndeme. Responde. ¿Quién fue? Alguien se ha tropezado con el cable. ¿Dónde? Capitán. Está Capitán por ahí. Capitán, ven, ven, por favor. Ven, sí, ven, ven. ¿Fue Capitán? Ven. ¿Cuánto está un pasaje a Cusco? ¿Podemos saberlo? Y de vuelta. ¿Cuánto nos ha costado? Teniendo en cuenta que siempre compramos acá faltando dos días porque nos sobra la plata, pero no. O sea, un pasaje así, así al toque, está como 120 dólares, 150. 120, pongámoslo más bajo. 120. Hospedaje, ¿cuánto está el hospedaje? Está 40 dólares creo por noche, sí, 80, son 200 dólares hasta ahí. Ok, comida, desayuno, almuerzo, pongamos, siendo buena gente, 40 soles más diarios. Ok. Ok, ahí hay 200 dólares más 80 soles. Ok. 200 por 4, pongámosle, son 800. Más 80, 880 soles. ¿Para qué gasté 880? Para que pongas una puta cinta en los cables del piso. Y te llevo al pincho. Voy a matar a tu madre. Da miedo, ven, da miedo la voz. Se parece, se parece a la voz de Batman de Lego. Hay un Batman. Se parece, pero bueno, hermano. Robin. Veamos, ¿qué tiene que decir la gente de Cusco? Porque esto es Papelitos Cusqueños. Tarde Proyecto, Papelitos del Público. Ahí está por pensar en las mariconadas que hemos estado diciendo. Capitán me distrajo. ¿Qué? Capitán me distrajo. Voy a leer esto y desde ya quiero decir contra, por si acaso. Siquita Muchay. He dicho que me encanta el pene, ¿no? ¿He dicho que me encanta el pene? ¿Es lo que he dicho? Me encanta el pene en quechua. Siqui es culo, ¿no? Siqui es culo, Muchay no sé qué es. Siquita, dice. Beso. Un besito en el poto. Besito en el culo. Siquita Muchay. Y no termina ahí. Bienvenidos, Guayquichas. Guayquichas, amigo. Ah, ok. ¿No? Hermano. Es como Cáusabe. Guayquichas, hermano. Háblame, Guayquichito. Ok, perfecto. Entonces, pero Siquita. Siquita. Entonces, este... Siquita, ¿qué viene a ser? ¿El beso o culo? Culito. Siqui es culo. Claro. Siqui, 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 siqui va bailando. Siqui, 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 la cintura sin parar. Tiene que ser siqui, siqui. Siqui, siqui, siqui. Delira, delira, delira. ¿Ves? Uno no escucha, huevón. No escucha y ahí estaba el significado. Uno tiene que encontrar el significado. Anna Kohler, ¿no? No, esa la cantaba el otro, ¿no? El otro la cantaba. ¿Ese no es Ruth? No, no, no. La cantaba el pata. Un pata que parecía a ti, ¿eh? Había un hombre, ¿no? No. Claro. El esposo de Rosy War. No, el esposo de Rosy War se parece a mí. Bueno, no sé de quién habla. Bueno. Entonces, este, muchay, ¿es beso? ¿Sí? ¿Es beso? Bésame, bésame. Entonces, si digo, este, runtita, muchay. ¿Estoy conjugando bien o...? Bueno, para quien escribió eso, runtita, muchay. ¿Ya? Chúpame la pinga. A ver. Jorge, ¿no te duele tu cara? De ser tan guapo. Ah, ok, ok. Te amo, dice. Muchas gracias. Ahí está. Esta es una chica que quiere confesar ante las cámaras. Hoy quiero confesar que estoy. Porque ella no lo puede hacer. O sea, quiere hacerlo por aquí. Quiere que su mamá se entere de algo y... Yo no soy nadie para negarle la oportunidad. ¿Quién escribió esto? ¿Tú sabes que has escrito esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De aquí está? Que los esclavos nos ayuden, por favor, los que están por ahí. Hay una amiga, este... ¿Qué dice? Tengo una confesión para mis padres y es mejor que se enteren por acá, dice. ¿Sí está arriba? Ok, perfecto. Vayamos a ubicarla. Lleven el micrófono y la cámara. Yo iría personalmente, pero hasta allá no llego. No es porque no quiera, sino porque no puedo. Ok. Ya eso ya es como subir a Machu Picchu para mí. No lo voy a lograr. ¡Ay! Ese es el demonio, por favor. ¿Ya estamos ahí? ¿Todavía no llega? Espera, aprieta que descansa también. ¿Tú crees que no...? Hola. ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Sheila. Sheila. Hola Sheila. Esperemos un ratito que llegue la imagen Sheila. Ok. Ahí está Sheila. Hola Sheila, ¿cómo estás? ¿Con quién has venido, Sheila? Vine sola, pero hice mi amiga y la cola. ¡Uy, qué bien! ¡Ah! ¡Te has hecho una Pinky Friend! Increíble. ¿Cómo se llama tu amiga? ¡Ay, yo! No nos dijimos ni el nombre. ¡Ah, ya! ¿Empezaron a hablar de qué? ¿Qué edad tienes al principio para saber? Tengo 17. ¡Uf! Ok, perfecto. ¿Ángela? Ángela, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Sheila. Sheila, perdón. Muy lejos. Me olvidé, me olvidé, se me fue eso. Ok, tú tienes acá una confusión. Dices que mejor que se enteren por acá tus papás, porque te da miedo cuando se lo quieres decir, porque sientes ahí cosillas al respecto. Las cámaras son tuyas. Y acá te apoyamos con todo. Te apoyamos con todo. Bueno, pensé que no le iban a leer, de verdad, pero, bueno, mamá, papá. Escúchame, estás a punto, estás a cinco segundos, o sea, escúchame tú. Si no quieres hacerlo. Va a cambiar después de esto, o sea, si quieres, o sea, si tú pensaste que no le íbamos a leer. Tranquila. O sea, si quieres es broma, pero si quieres no. Tú dime. No, bueno, ya que se entere. Ya, listo, vamos contigo, estoy contigo. Con huevos. Bueno, mamá, papá, sé que ustedes tienen la sospecha, pero les quiero confesar que a mí me gustan las chicas. Y pues gracias también a mi hermana que me compró la entrada y gracias a eso se están enterando. ¿Tu amiga ya sabía o se está enterando? No, me lo acaba de preguntar. ¿Qué dijiste? Mierda. Ella se acaba de enterar. ¿Habrá sido solo amable conmigo? No, está su mamá, por favor. No, 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 no respetas nada, entonces, Sheila, tú. Bueno, Sheila, este, celebramos desde aquí tu valor. Muchas gracias. Ok, y esperemos que tu mamá lo tome de la mejor manera. Muchas gracias. Y si no, este, ¿dónde está mi cámara? Madre. Por favor, háblenle, díganle, que no me diga nada. Estoy hablando yo. Madre. Hola. Acá Sheila. Sheila. No, Sheila, Sheila. Sheila. Perdón, es que yo no entiendo todavía. Es difícil, un concepto difícil, pero ella es Sheila. Necesito clases intensivas de Mayra Couto para que me enseñe a usarla. Madre, de acá tu hija, ¿ok? Acá de tener los huevos bien puestos. Aunque suene irónico, para poder decirte aquí, en este bello y hermoso programa, que le gustan las chicas y está bien. Claro que sí. Hay otras chicas a las que le gustan las grandes. No es el caso de tu hija. No es el caso de tu hija. No es. A tu hija no le gustan las grandes, le gustan las chicas. Y esperemos que lo recibas de la mejor manera, porque el público lo ha recibido así. Mira, un fuerte aplauso. Gracias. Cuídate. Los amo, los amo. No, eso es mentira. Es mentira. No me amas. Tú no nos amas. Solo los quieres. Como amigos. Hace tres años me extirparon el vaso. Era una persona que tomaba mucho alcohol. Sí, mucho alcohol. Un alcohólico. Claro. Y en vez de estar yendo a rehabilitación y cojudeces. Doctor, estírpeme. Estírpeme. Entonces, mi familia me dice que no puedo tomar agua, gaseosa, líquidos. Y solo porque no tengo vaso. Que nadie nos juzgue. Nadie nos juzgue. Porque su familia utilizó el mismo humor. El mismo humor. Así es. ¿Imbécil? Humor infantil en más de tres años. Se acepta más de tres años. Más tres. Más tres. Ponme acá. Ponme acá un sencillo. Acá último. Este programa es más tres. Más tres. Me gasté todo el dinero para venir desde Bélgica y ver la montaña de Arcoiris. No, creo que no es. Amigo, colorate. Colorate. ¿Qué? Colorado. Ah, colorate. Colorate. Pero solo hubo nieve, dice. Ahora, ¿vive en Bélgica? ¿Debe vivir en Bélgica? O tal vez es belga. ¿Es belga? ¿Y si es belga? O sea, tal vez de verdad es belga, güey. Y está casado o casada con un peruano. ¿Quién es? Conta el belga. Pero vamos a ver, ¿cómo se conoce? Primero juzguemos por aspectos si es belga. Ok. ¿Un poquito de prejuicio? Un poquito de prejuicio. Me gusta. Oh. Oh, yo creo que sí es belga. Y acá él termina, dice. Y ahora estoy rojo. Y efectivamente mi causa está del color del tapete, mira. Hola. Hi. Hola, buenas noches. Oh. Es belga, belga. Pero, escúchame. Desde ya te voy a decir que no hables inglés. Yo hablo perfectamente. Porque en Bélgica no hablan. ¿Qué hablan en Bélgica? Belga. Ok. Vamos a hablar en belga. ¿Tú qué sabes de belga? Tú solamente comes belgas, nada más. Por favor, déjame, permíteme. Yo voy a hablar en bélgica con él. En bélgica con él. Voy a... Cáete la puta boca. No, yo desde acá... Cuando venga un chino, hablas con él. Eso es lo que tú dominas porque tu colegio era chino. ¿Qué chucha sabes tú de belga? Ni mierda. Yo. Yo desde acá le voy a pedir disculpas ya de lo que va a pasar en este momento. A mí me da mucha vergüenza. Bueno, es neerlandés, pues. Nombre completo. Completo. Bueno. Nombre completo. Briz André Tess. Oh, oh. Seven Colors, Mountain. Ya sabía ya. Lukaku. Buena. Lukaku. Luk. Luk, mirar. En belga es Lukaku. Tú no sabes belga. Nunca has escuchado. Es la primera vez que conoces un belga. No, no, no. Por cuestiones de Hazard. Hazard. El azar en belga es Hazard. Por cuestiones del azar no hubo colores, hubo nieve. Estoy hablando con él. Él me entiende. Por cuestiones de Hazard. Qué vergüenza, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza. Qué, qué, qué cosa. Voy a amar a tu madre. Déjamelo más. Mira, quiero, puedo intentar comunicarme yo en español con él porque veo que habla español. Me intenta. Este, hace, ¿con quién has venido? ¿Con quién estás acompañado? Con mi amor. Con tu amor. No, qué lindo, de verdad. Este, ¿cómo se llama ella? Lucía. Lucía. ¿Ella es de Perú? Sí, claro. Ok, no sé si sabes que a veces las peruanas, no, no, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes con tu amor? Dos años. Dos años. ¿Y es primera vez que vienes a Perú? Sí, mi primera vez. ¿Tu primera vez y vienes a este programa? Sí, también. ¿Y la estás pasando bien, entiendes? No tanto, pero... Qué difícil. Está bien, está bien. Es que debe ser difícil porque nuestro idioma es demasiado coloquial, el tuyo y el mío. Ajá. Entonces, él debe estar sufriendo. Así es. Ahora, ¿no viste ni un color? Cero colores en la montaña arcoiris. Solo blanco y poquito rojo, pero... Rojo en tu cara. Ah, exacto. Es mejor rojo en tu cara que blanco en tu cara. Que te lo explique, que lo voy a explicar. Nada, gracias por venir. Gracias por venir, en verdad. Pásame con Lucía, quiero hablar con ella. Hola, ¿qué tal? Hola, Lucía, ¿cómo estás? ¿Tú vives allá? Yo vivo en Alemania y él también. Ok. ¿Y a qué te dedicas? ¿Por qué estás allá estudiando? Sí, acabo de terminar mi carrera. ¿Qué carrera? Finanzas. Miércoles, ok, genial. Y lo has traído a tu novio. ¿Tú ves el programa allá? Sí, obvio, obvio. Lo que pasa es que él aprende español con Duolingo y yo le dije, no, para aprender el verdadero español de Perú tienes que ver hablando huevadas. Salud por eso. Claro. Un fuerte aplauso, por favor, para Kevin De Bruyne. Mi enamorado es bombero. Ok. ¿Tu enamorado es bombero? Ok. Sí. Mi enamorado es bombero. Ok, está bien. Me gusta, lo admiro. Ajá. Es un héroe. Ah, sí. ¿Pero te saca a pasear? En la bomba. Ok. ¿Qué tienes que decir sobre él? Me enseña su manguera. Está bien. Me enseña su manguera porque es bombero. Ok, pon, ya no es más tres, pon más uno, ya. Más uno. Chiste es más uno. Mi enamorado es bombero. A partir de un año se ríen. Sí. Y fuimos a un telo. Ok. Y me dejó con ganas porque había una emergencia. Gaje del oficio. Gaje del oficio. El amor es así. Quiero que sí. Mi amor, tú quieres apagar un incendio. ¿Y quién apaga este fuego? ¡Ah! Hazme acordar que aquí tengo el papelito, el papelito del designio final. ¿El del designio final? Sí, aquí está. ¿El de impactado? Ese es correcto. Sí, es correcto. Mi mamá me hizo rocha de la vida en la puerta, dice. Ella hacía la cola hasta que llegué del trabajo y cuando llegué me dijo, hija, no eres la única que viene sola. He visto a varias chiquitas solitarias por ahí. Así que no vas a dar pena. Y me lo dijo gritando, dice. Así son las mamás, pues, ¿no? Así son las mamás. Dije, acá yo estaba soltero, no saca que viene. Ay, yo, mira. Oye, quiero decir algo. ¿Qué? Acá a mi hijo le gusta a la chica de adelante. Así son las mamás. Son cagonas. Una noche tuve una pesadilla. Uf. Sentía como si fantasmas estuviesen golpeando mi puerta, dice. Y trataron de salir de mi... Eran fantasmas gays. Como mi amiga. ¿Por qué? Porque dice que quería a los fantasmas salir del clóset. Eran fantasmas que ya tenían esa necesidad de expresar. Claro. Uf, soy gay. ¿Dónde están mis derechos? ¡Derechos! Mi hermano, acá hay gente que tiene nuestras mismas lógicas, hermano. Que va a volar con nuestra filosofía. Ajá. Este, desde nuestra escuela de la filosofía de la... Hablando, huevadística, menéutica. Ajá. Dice, Jorge... Dice, a dato curioso. Jorge siempre se sienta a la derecha. Y Ricardo a la izquierda. ¿De verdad? ¿Será porque... ¿Siempre ha pasado? Siempre ha pasado. Wow. ¿Será porque el hijo está sentado a la derecha de Dios Padre según la Biblia? Ajá. Te lo celebro desde aquí. Desde acá, hermano, me llega una noticia. Desde las fábricas de Hablando Huevadas. Las factorías. Las factorías de Hablando Huevadas, en donde siguen trabajando, pues, todos los engranajes y las 257 personas que tenemos en la planilla. Claro. Que el programa de Hablando Huevadas Más Visto, ya llegó a los 10 millones de vistas, hermano, por lo que pido. Un fuerte apoyo. Excelente. Ya son las 10. ¿Tienes permiso todavía o no? Ya, pasa para llamar. Pasa en el celular y... Para llamar. Pasa para llamar. Voy a pedirte permiso por 10 minutos más. ¡Ala, qué asco, huevón! ¿Qué pasó? No le digas así, huevón. Es lo que se puede comprar. Es un celular, huevón. Está bien que tú tengas uno mejor, pero no le digas qué asco tampoco. Huevón, humildemente, huevón. El papelito, el papelito. Es joven, todavía su mamá la mantiene. Entonces, puta, no tiene cómo comprarse algo mejor, pues, huevón. Aprieta, aprieta, porque se bloquea. Mamita, mamita. ¿Qué pasó? Mira, mamita. El primer contacto. Segundo contacto. Señor Mooney. Tercer contacto. Chippy. Tiene 1% de batería, Richavo. Si logras la hazaña. Tú, no, tú, tú. ¿Por qué eres así? Tú eres el que hace las llamadas. Es una señora, huevón. A ti te encantan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Flor? Listo, no, ya, ya. En la casilla de... No, ya, ya te cagaste, Peja. Ah, vas a llamar otra vez. Tiene 1% de batería, don. Le mandamos un audio, si no, por WhatsApp. Ya se me ocurrió qué decirle, Pejo. Ahora lo quiero hacer, Pejo. ¿Lo quieres hacer con la mamá de ella? ¿Puedes fijarte? Ah, la mierda. Le voy a dejar un audio. Un audio WhatsApp. El policía te ha quitado tu celular. Tú lo pediste. ¿Dónde está mami? Vale, papi, chipi, Noe Pérez, señor Muni, Alechi. Hay una volupita. ¿La volupita la aprietas? No, es que está... Uy, su mamá, su mamá. Aló. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre, su nombre. ¿Cuál era su nombre? Con la mamá de Flor, por favor. Dígame. ¿Sí es Flor o no? Con la mamá de Flor, por favor. ¿Con la mamá de quién? No, no, no. Disculpe, ¿con la señora Flor? Sí. Buenas noches. Estamos aquí con su menor hija. Sí, con... Se encuentra en este momento retenida en la comisaría. ¿Mi hija? Comisaría de Miraflores, Lima, Perú. Ay, se equivoca, señor. Mi hija no está en Lima, Perú. Mi hija está en Cusco. Aquí tengo a su hija que me ha dicho que le dijo que iba a salir con una tal amiga. ¿Qué tal amiga? Mi hija no me dice tal amiga. Me dé el nombre de mi hija, de su amiga. ¿Quién es usted? Soy, disculpe señora, pensé que era una manera divertida de presentarme. Soy su enamorado. Me colgó, me colgó, me colgó. Ya, tu mamá te va a castigar. Ya está bien. Me colgó su mamá. Ya, no le cae a tu enamorado. Solo tenías que pedir permiso, nada más. Dice que sí te da permiso. Estoy con un teletubi. Eso es lo que dice este papel. Nada más. A ver, ¿quién tiene una pantalla LED en la barriga? ¿Quién, a ver? O ya, porque, puta, el sol es aquí, el dios dice, ah, yo soy un teletubi. Todos los cusqueños somos teletubis. Todos los cusqueños somos teletubis. Pero los teletubis eran incas. Dícese, ¿no? Claro, pero los teletubis, ¿quién era su jefe? El dios Sol. Claro. ¿Eran incas? Estoy de acuerdo. Yo creo que más bien eran pre-incas. Porque el sol era bebé. Detalle. Detalle que nadie... No le dan el crédito al Perú para nada de los teletubis. Nada. No, que la película de Cusco, sí. Ya, hasta con nombre viene. Claro. Pero los teletubis son cusqueños. Cusqueños de frente. Pre-incas. Pre-incas. Porque el sol era bebé. Claro. Los incas, el sol era ya adulto. El inti era el sol adulto. Pero el sol de los teletubis era un bebé. Era el sol, el mismo, el mismo. Solamente que era menor. Oye, Dinky Winky era homosexual, ¿no? En esa época no existían esos términos. No, no, no. ¿Lo pre-incas? Que no haya venido alguien a ponerle un nombre, no quiere decir que no existía. Yo te puedo... ¿Cómo sabes? A ver. Porque me llega el pincho la seguridad con... No, 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 no. Me llega el pincho la seguridad con la que tú me hablas. ¿Cómo tú no sabes que Atahualpa era homosexual? Es que no existía en esa época la homosexualidad. ¿Cómo tú no sabes? ¿Según quién? La homosexualidad es un concepto... Seguro la homofobia era tan grande que no permitieron meter en los libros de historia que existía homosexualidad ahí por la homofobia. No, no, no. De Tupac. La homosexualidad es un concepto eurocentrista. ¿Qué crees que estaba haciendo Tupac Amaru con los caballos? Para que lo jalen cuatro. ¿Tú crees que esos hombres llegaron de locos a decir ¡Ay, mira este huevón, hay que jalarlo con cuatro caballos! No. ¿Ah, te gustan los caballos? ¿Te gustan los caballos? Es porque Tupac Amaru debe haber estado chupando ahí, caballo por caballo, han venido los dueños de los caballos. ¡Uy, carajo! ¡Maricón de mierda! ¡Puta madre! Y ¡pam! Lo han jalao. Lo han jalao. ¿Cómo sabes tú? No lo sé. No puedes asegurar que no hay homosexualidad en ese tiempo. Es que la homosexualidad per se es un concepto traído por el mundo occidental. Pregúntale a un homosexual, ¿ok? Si él es homosexual porque escuchó la palabra. Dijo, ah mira, existe esta palabra homosexual, me gusta, es de puta madre, voy a chupar un pene. No. No lo diga. Mira, es un poco... Se siente. Es un poco más difícil de explicar. Le gustan sus sentimientos. Mira, yo te voy a decir algo... Y que no haya la palabra no quiere decir que Atahualpa no haya podido sentir algo por Tupac Amaru. Que sentían, sentían. ¿Qué más? ¿Atahualpa y Tupac Amaru? Creo que no. Sí, eso... Mira. Mira, no, escúchame. Es que me llega el pincho que tú, con tu seguridad, vengas acá a censurar y no permitir por tu homofobia... No tengo homofobia. La homosexualidad en tiempo de los incas. Que había sexo anal entre dos hombres, había. Amor entre dos hombres, había. Pero no se le llamaba homosexualidad. Por lo tanto, la homosexualidad... Ya tiene nombre y ya sabemos cómo es. Jorge. ¿A los Teletubbies le llamaban que incas? No. Pero acabamos de descubrir que son incas y a partir de ahora los Teletubbies son pre-incas. ¿A los incas? Así ellos no hayan dicho, somos pre-incas, por si acaso. ¿Está guantinsuyo todavía? No. Nunca, nunca lo han dicho. Pero nosotros ya sabemos la realidad. Estamos exigiendo los créditos al Perú por los Teletubbies. Ok. Si tú estás de acuerdo conmigo en que había un inca que se clavaba a otro inca. Y que por eso tal vez tenían muchas incas ahí mujeres de pura pantalla nomás. Para que no venga el otro inca más fuerte a joderlo de... Ah, mira, te gustan ahí las ruinas. ¿Qué ruinas? La que está entrando. En esa época no había, pues. Bueno, tienes razón. ¿La ruina era nueva? ¿Por qué? A ver, pregunto yo. ¿Por qué cuando tú vas a Machu Picchu? Ok. Mira, ¿estás conmigo o no? Siempre estoy contigo. Estoy contigo casi a nivel homosexual. Estás caminando por Machu Picchu. ¿Tú ves acaso en alguno de esos pequeñas habitaciones con ventanitas? Hay habitaciones con ventanas. Hay habitaciones con ventanas, ¿verdad? Sí. Muy chiquitas. Muy chiquitas. Hay una que le hicieron para el inca. Dice que nunca durmió ahí. Nunca. Dice, no. Estamos hablando de la homosexualidad en tiempo de incas. No te desvíes. Pero te cuento. Como se desviaron los incas. ¿Has ido a Machu Picchu y has visto una de estas salas con sofás, con tele, algo? No, Jorge. No tenían nada más que hacer más que estar dos incas parados o sentados. Y estar sentado mucho rato cansa. Y te empiezas a mover y acomodarte. ¿Y por qué son tan altas las paredes? Es para que no vean. ¿Y qué pasa cuando dos incas estaban aburridos? Cachaban. Se hincaban. Se hincaban. Tienes toda la razón del mundo. No vengas a decirme tú, sin ninguna autoridad, que no había homosexualidad en tiempo de los incas. Ya, ok, ok, Jorge. Ok. Aretes y joyas. Los prejuicios desde antes, papito. Este va a ser tu hashtag ahora. Falda y todo. ¿Y qué? Muéstrame una foto de un inca con jean. No, no. No vean. Te la vean como mierda. Qué afán de ponerle tantos coloritos. Ay, no, que me quede larguito. ¿Y qué? Ay, que soy la reina de la Miss Cusco. Así que no me dejan con juevas acá, porque acabamos de descubrir que había homosexualidad en tiempo de los incas. Ok, Jorge. Y que se escriba sobre esto. Basta ya del tabú de las escuelas. Basta ya del tabú de las escuelas. Colegios nacionales que no enseñan sobre la homosexualidad en tiempo de los incas. Es un reclamo. Basta del tabú de las escuelas. A veces, Jorge, dices cada cosa, de verdad. Ay, la mierda. Hermano, esto yo lo he entendido y no me parece de verdad. Que alguien haya mandado una carta de casualidad de monopolio que dice se use para salir de la cárcel. Guárdese esta tarjeta hasta que sea conveniente. No voy a permitir las bromas. Que dejan entender que mi compañero estará preso. Lo malo es que esta es falsa. Así que no me sirve, hermano. No es original de monopolio. Pero igual la voy a guardar como un recuerdo. Préstame para ayudarte con eso. Aquí. Tu foto cheque, hermano. Así va a estar. Hermano. En vez de eso. No, acá se la doy a don Carlos ahorita. Tengo aquí, estando en la ciudad de Cusco, hay un chico que dice tener un talento increíble. Y yo quiero verlo. Se llama Manuel y me ha dicho que está en segunda fila. ¿Dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? En segunda fila. Tú, papito. Ven, sube, por favor. Aquí le brindamos la oportunidad a los talentos cosqueños. Hermano, ¿cómo estás? Por acá, por fuera. Al medio, al medio. Caballero, permítame el otro micro, por favor. Acá, ¿tiene el micro? ¿Tiene el micro? Acá en el medio, por favor. Cuando uno viene a demostrar un talento, tiene que estar en el medio. No, no, acá, el medio, el medio. Mira, este es el medio. Ok. Bueno. Un ratito. Mi show, permíteme hablar un rato. Dale. Luego hablas tú. Te voy a dar la responsabilidad que siendo 10 y 39 de la noche, en altas horas de Cusco, tú te vas a encargar de cerrar este show con el talento que nos vas a venir a mostrar. Mientras nosotros te juzgamos desde acá. Quería comentarles algo. El día de ayer vine con una persona muy especial para mí, que está sentada también en la segunda fila, que es mi pareja Wendy, para la cual pido un fuerte voto de aplausos, por favor. Espera. No. Un ratito. ¿Ella tiene algún talento? Sí, uno bien grande. Uf. Es que ha pedido aplausos para ella. Y también tiene un talento en proceso. Ah, ok, ok. Entonces continúa, perdón. Y bueno, yo quisiera invitarla a que pueda subir al escenario, acá conmigo, para mostrarle nuestro talento juntos. ¿Quieres que suba? Ok, sube. Vas a mostrar tu talento en vivo. Ojalá que no sea algo sexual, porque... Es que no sé, pues... Es que dice... Dice que tiene un talento muy grande. Ok. ¿Amor? ¿Jorge? ¿Ricardo? No, dime. ¿Conmigo es la huevada? Bueno, ustedes son parte de esto por algo muy especial. Yo no tengo nada que ver. Ella quería conocerlos, tenerlos cerca. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de ayer estábamos... Sea usted bien y siempre puede... Ya está. Hermano, lo impactaste, ¿no? Lo impacté. Ayer estábamos en la parte de atrás, en VIP. Un poquito más adelante, un poquito más adelante. Ahí, ¿dónde está la línea? Ahí. Y cuando Ricardo se acercó a entrevistar al chico del... Ayer había un chico acá que entrevisté. Sí. Sí, ok. Ella estaba recontraemocionada. Sí. Quería saltar y abrazarte. Sí. Incluso cuando salimos, quería... Bueno, para comprar las pijamas, estaba esperando y me decían, yo quiero una foto con ella. Ok. Pero hoy va a pasar algo más especial para nosotros. Y para lo cual quiero que Wendy, ¿sabes que te amo con todo mi corazón? El fruto de nuestro amor está en tu maridita. Y quiero pedirte si te quieres casar conmigo. A ver. Puta, el show cerraría de puta madre si le dices que no. Sí, amor. Sí. 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 Y es así, amigos de Cusco. Ponle el anillo. Ponle el anillo. Luego la besa. ¿Tú crees que le importa tu beso, huevón? Le importa el anillo. El anillo sí se puede empeñar cuando terminen, huevón. Los besos, no. Está temblando, está temblando. Vamos a juzgar, a ver. Oh, mierda. Oye, buen circón, ¿ah? Buen, buen. Mierda, huevón. Sí, huevón, ¿ah? Buena, buena. Parece que... Está temblando. Hay un carro que no tiene luna hoy día. Agarra a tu futura. Qué lindo terminó este show, hermano. Hermoso, bello. Con cuánto amor, huevón. Este matrimonio, esta piedra de mano, es legítima. ¿Es legítima? Es conforme, señor. Sí, perfecto. Es conforme. Es conforme. Dos comediantes pactados, le da la bendición. Y espero seamos invitados cuando tengan fecha. Y no vamos a venir. No vamos a ir, no vamos a ir. Pero la invitación la esperamos. Pero por cortesía la invitación, por lo menos. Claro que sí. Y yo creo que para que este show cierre de puta madre, hermano, hay que regalarles a ellos, como recuerdo de esta pedida de mano, una foto con todo el público de Cusco que los quiere, hermano. Ok. Entonces, ustedes se ponen ahí y nosotros acá. Ok. Todos listos, todos, 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 todos. Están todos listos, ¿no? Ya está. A la cuenta de tres, todos gritan un huevo. A la cuenta de tres, ¿ah? Gritan un montón, ¿ok? Uno, dos, tres. ¡Vamos, Cusco! ¡Gracias! ¡Séguenos, señores! ¡Séguenos, Cusco! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Cuidense! ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Voy a matar a tu madre! ¡Habla tu huevada! 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 ¡Habla tu huevada!